El Estado Miranda tiene al menos ya seguros, seguros, siete diputados de los doce diputados. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, camarada de la UHA y de los LP, el trabajo metódico, científico, el casa por casa, la convocatoria, la movilización, nosotros pudiéramos, y no es una hipótesis metafísica, sino real de la fuerza con la que contamos, poder llegar a nueve diputados en el Estado Miranda.